Resultado de tareas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán asegura un felino lince rojo que se encontraba en cautiverio en un domicilio y en condiciones que no favorecían en su sano desarrollo, acción realizada en la carretera salida Salamanca de esta capital, en atención a una denuncia por posible maltrato animal, en perjuicio de un felino, personal de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos contra el Ambiente y la Fauna, a través de su unidad de investigación y persecución del delito de maltrato animal, con apoyo de la Policía Michoacán, División Ambiental, acudió a un domicilio ubicado en la carretera Encita, lugar donde se encontraba el ejemplar, con la autorización del propietario del inmueble, personal de la Fiscalía y del Zoológico de Morelia, procedieron a la revisión y el aseguramiento del felino lince rojo, efecto de que se ha incorporado otros animales de su misma especie, informó para Red 113, Luzma Cervantes.